Bueno, pero sí decirles que pues eso tiene que ver con tribunales, con el Ministerio Público, con juzgados y nosotros no, vamos a meternos en esas diferencias, no queremos participar en eso nosotros estamos dedicados de tiempo y alma a la transformación de México nos importa mucho el pueblo, todo el pueblo de México y en especial los pobres y eso es la transformación, que podamos vivir en una sociedad mejor y a eso me dedico, todo el tiempo entonces tampoco podemos nosotros evitar que haya diferencias, que haya distintos puntos de vista que haya confrontación política y que además haya escándalos y sensacionalismo en los medios no, además la vida es así, la condición humana no debemos de sorprendernos de todo eso nada más que el presidente pues está ocupado en otros asuntos y tengo yo que priorizar entonces, qué bien que lo planteas el aeropuerto no 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 no